Así que, dígan hola a la cámara. Hola. Hola. Así que, por favor, para los que apenas están llegando, vete al navegador. Ve ahí. Lo primero que van a tener que hacer es ir a Git y descargar Git. Ya sea para Windows, para Linux o para Mac. Dependiendo la máquina que ustedes tengan. ¿Sí? Ahí viene, cualquiera de los tres. Lo descargan y nada más es siguiente, 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 siguiente. Y para los de Linux es solamente con sudo y el nombre del paquete. Y si es un RPM, solamente dele doble clic y lo descomprime. Así que no hay ningún problema. Y en Mac, olvídelo. Nunca he tenido Mac, así que no tengo idea. Sorry. Por data se acepta que regalen una Mac y así ya voy a saber cómo. Después de eso, vamos a ir a Gip Hop y van a crear un repositorio. Sí, ahí viene. El nombre del repositorio va a ser 4IB7. Le puedes dar atrás, ahí se ve tu nombre. Dale atrás, atrás. Ahí está. 4IB7-PSW-APIDO-PATERNO-APIDO-MATERNO-NOMBRE. Así es como se debe llamar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Bien. Entonces, volvamos a lo que estábamos. Una vez que ya hicieron la instalación y ya hicieron el repositorio, van a crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar 4IB7-BLA-BLA-BLA. Se llama de la misma forma. Clic derecho. Get back here. Y nos va a abrir esta hermosa ventanita. Y hasta ahí vamos. Ahora, el primer comando que se utiliza cuando es la primera vez que vas a ocupar cualquier repositorio se le llama GitInit. Te lo escribí en el chat para que no haya ningún problema. Puede ser con mayúsculas o minúsculas. Da igual. Enter. Ja, ja. Te la creíste. Todo minúsculas. Aquí es donde me da cuenta si realmente leyeron lo que les dejé de no sé. Ah, sí. En los documentos. GitInit lo que hace es inicializar el repositorio local. ¿Qué es el repositorio local? La carpeta. Por favor, abre la carpeta. Dale, por favor, donde dice vista. Y ahí viene una opción que dice elementos ocultos. Se crea esa carpeta. Ahí es donde nosotros estamos guardando toda la serie de comandos que le vamos a dar al repositorio. Entonces, ahí es donde se guarda toda la serie de instrucciones que nosotros estamos haciendo para que una vez que lo subamos al repositorio se quede en la nube y si hacemos algún cambio a nuestro código lo podamos subir y se vea reflejado en la nube. ¿Alguna duda ahí? No. Bien. Como es la primera vez que están utilizando una cuenta en GitHub y una cuenta en Git vamos a tener que configurarla. Para poderla configurar vamos a hacer lo siguiente. De nuevo ve al GitBatch por favor. Y va a venir el siguiente comando. Déjate lo escribo. Git menos menos global user punto name espacio comillas tu nombre de usuario. Ah, espera. Me faltó una cosa. Perdón. Git config menos menos global user punto name comillas tu nombre de usuario. Ja, ja. No hay paste. Así, ¿no? Con insert, creo. Sí, pero no les digas es más interesante cuando lo descubren. Le falta un espacio al git config. Git espacio config. le falta un espacio pero bueno sí te lo acepto. Ahora siguiente comando git config mes menos menos global user punto email espacio pues tu email ese email tiene que ser con el que registraron la cuenta nota les dije que fuera el correo institucional para que puedan acceder a toda la mochila a toda la mochila de estudiante. Este profe a mí me siguen sin dar el correo institucional así que lo hice con un correo propio que ya tenía. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Nada más cuando tengas el institucional lo ligas para que te den toda la la mochila de estudiante y puedes aprovechar las cosas que dan. Con eso ya tenemos configurado qué significa que va a identificar tu cuenta ¿entendido? ¿Alguna duda ahí? ¿Todos los demás alguna duda? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo utilizo principalmente Visual Studio Code porque es bonito pero pueden utilizar cualquiera Sublime Text Atom hasta Blog de Notas Así que pregunta número uno ¿Qué tienes? Blog de Notas porque acabo de recetar mi PC y pues ahorita el Visual sí lo tenía Ah, entonces descárgate el Visual Este Visual es lindo y kawaii además de que tiene muchas extensiones y les va a ayudar a ustedes Igual descargan Visual Studio nos esperamos 85.000 minutos mientras tanto podemos hablar de no sé Ah sí podemos seguir avanzando bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ve por favor a tu carpeta y vas a crear dos carpetas ahí adentro la primera carpeta se va a llamar CSS Enter la segunda carpeta se va a llamar JS esta es la estructura básica de cualquier proyecto en HTML o aplicación web siempre deben de tener una carpeta especificada para la hoja de estilos y especificada para el código de JavaScript también ustedes pueden crear otra carpeta para los ISO o para también los elementos de multimedia llámese imagen llámese video llámese audio ya va a ser conforme ustedes quieran estructurarla pero esta es la estructura más básica ¿entendido? Así que vas a crear un archivo de blog de notas documento de texto index punto html enter vamos a empezar con el formato básico de html ah ya terminó perfecto ábrelo acepto siguiente siguiente Gracias. Esto es, esto es Visual Studio. Ahora, para los que nunca han ocupado Visual Studio, vamos a agregar unas extensiones. Las extensiones es en el que hay ese, en los cuadritos. La primera extensión, para aquellos que no saben inglés, se llama Spanish. Spanish, ahí está, Spanish Language Pack, es un paquete para que lo puedan ver en español. Lo instalan, resetean, dale, 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 y mágicamente ya está en español. La segunda extensión, porque es muy linda y kawaii, se llama High Colors. Ahí está, Color Highlight. Esa nos va a servir a nosotros cuando empecemos a diseñar las páginas en HTML. Y para aquellos que son como yo, que no saben qué color es, nos va a decir el color. Porque recuerden que los colores vienen con extensiones en formato hexadecimal. Y ya si quieren agregar otras extensiones, pues ya le hacen comerciales a todo lo demás. Pero, por ejemplo, ahí ya pueden ocupar Ayu. Ayu. A. Me gusta Ayu porque no es tanto por los colores, sino eso ya depende de ustedes. Me gusta porque tiene iconos lindos y kawaii. En la instalación de Visual Studio Code solo es dar el puro siguiente, ¿verdad? Exacto, es la ventaja de Windows. Gracias. Si quieres cambiar el color, para cambiar el color, Control, Shift, Ñ. Bueno, esa es para salir la terminal. Sorry. Control, Shift, P. Y bueno, vamos a ponerle ahí tema o configuración de tema. Profe, ¿cuál era la segunda extensión? Color Highlight. Ok, ¿dónde te metiste? Sí, destruyelo, destruyelo. Apariencia. A ver, Poli. O si no, solo tema o apariencia. No me acuerdo bien. Ño, Ño, Ño. A ver, espérame. Deja abrir el mío porque no alcanzo a ver. Cham, 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 cham. Ponle, preferencias, dos puntos. Preferencias, dos puntos. Tema de color. Y ahí está. Y ya puedes cambiarlo si no te gusta ese color, porque no vemos. ¡Ah, mis ojos! ¿Los demás se quedan ciegos? A quien le gusta el modo claro. A nadie nos gusta el modo claro. Exacto. El modo claro queman los ojos. Y, por último, control, shift, P. Igual, preferencias, pero le vas a poner la opción que dice, tema de icono de archivo. Y ahí podemos cambiarlo por el de Ayu. Y ahorita van a ver que se ve lindo. Igual eso lo podemos configurar en la parte de abajo, ¿no? En el engranaje. Sí. Y pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Si no les gusta así, ya hay ya de ustedes que empiecen a investigar cuál es su preferencia. Y eso es todo. Vamos a darle donde dice archivo, por favor. Y vamos a ir donde dice la opción de abrir carpeta. Busque en escritorio la carpeta de 4 y B7. Ahí, seleccionar carpeta. Vaya, vaya, no guardamos bien la extensión. Si se dan cuenta, ahí dice index.html.txt. Bórralo. Sí. Y en la opción, dale crear un nuevo archivo. Y dale index.html. Si se dan cuenta, ahí dice html5. Se ve lindo, ¿no? ¿Todos van ahí o alguien va atrasado? Yo me quedé antes de eso. ¿Dónde? O sea, antes de que buscara la carpeta. Bien, entonces, deja de compartir y vamos con uno que está atrasado. Oh, sí, la cara de... Oh, maldita sea. Qué lentos. ¡Wiii! ¿Quién de los que va atrasado comparte? Vaya, no se maten. ¿Cómo pelean por el título? Yo voy igual, pero no hay problema. Si no, yo ya comparto y me pongo a programar. Yo comparto. ¡Wiii! ¡Wiii! Ya. Si no, mira la canción. Bien. Ya pasaron suficientes segundos para que todos vayamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay dos formas de hacer el HTML. La forma con trampa y la forma sin trampa. ¿Cómo queremos hoy? La forma con trampa. ¡Uh! Que supongo que es con una expresión. Sin trampa. Con trampa es simplemente le pones HTML. Dos puntos. Pusiste el símbolo, ¿verdad? Quítalo. Dos puntos. Dos puntos. Cinco. ¡Tatá! ¿No es genial? Es con Emmet, ¿no? Con la extensión. No. Te lo identifica automáticamente. Ya lo trae por defecto. Es que en las otras que yo ocupaba, sí tenía que instalar el Emmet. Y era un... Era muy molesto. Ahora, por favor, guárdalo. Vamos de nuevo a... Lo que es el git bash. Supongamos que ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer con nuestro código. Entonces, ahora lo que tenemos es que agregarlo. Así que para eso vamos a darle el comando git at espacio punto. Enter. Con eso se supone que está agregando al repositorio los archivos. Para saber si los está agregando, vas a poner lo siguiente. Git status. Enter. Y ahí te lo dice. Estás en la rama maestra. El branch en la rama. No has hecho ningún commit aún. Los cambios que se han suscitado ha sido al archivo index.html. Que por cierto, tu archivo de index.html está adentro de la carpeta de JavaScript. ¿Ya lo viste? Debería estar afuera, ¿no? Debería estar afuera. Ah, en el escritorio, ¿no? No, no tan afuera. Solamente afuera de la carpeta de JS. O sea, el nivel de JS. ¿Es perfecta? No, por eso. Pero ahí, afuera, debe estar el index. O sea, adentro de la carpeta, tienes el archivo 8.html, sácalo. O sea, nada más problema. Aquí, ¿no? Me confundí. Arrasala afuera. Arrasala afuera. Sí, eso lo sácalo. Ahí está. Ahí hubo un cambio. Al tener un cambio, de nuevo, vete al... Otra vez, guidad espacio punto. Porque es un cambio. Esos cambios se tienen que registrar. Guidad status. Ya está. Ya está. Ahora ya te dice dónde está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, le vas a poner git at... Espacio. El nombre de la carpeta. C, c, s, s, s. Enter. Gidad espacio. El nombre de la segunda carpeta, j, s. guida status el guida sin que le pongan el punto tienen que decirle el nombre del elemento que quieren agregar si ponen un punto es para agregar todos los cambios que hayan hecho en todos los archivos ¿entendido? siguiente ahora vamos a hacerlo bonito vamos a hacer su primer commit para eso me sacó en la parte en la que dijo lo de hacer la parte con trampa o no del html uy sorry nada más díganme ¿dónde vamos? y ya yo los alcanzo solo pone eso está en el chat ahora una vez que ya dijimos nuestros los at o el at correspondiente van a poner el siguiente comando git commit menos m comillas un commit ¿qué es un commit? es el comentario es para saber qué es lo que estamos haciendo con el código commit doble m menos m menos m m si lo estoy copiando lo estoy copiando no, no, no pon tu comentario meow meow enter y ven que ahí les dice se ha hecho la inserción de un archivo que tiene 12 líneas de código y si te das cuenta tu html tiene 12 líneas de código ¿estamos de acuerdo? ¿dudas hasta ahí? ¿dudas? 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 eh, profe yo puse eso en el bueno, es que yo también me quedé atrasado en lo del documento de Visual Studio Code pero ya ya me o sea, ya estoy en donde estamos ahorita pero me quedé atrasado en lo del documento de Visual Studio Code en el de index en index.html yo le puse html 2.5 y no me hizo nada y ya qué raro igual a mí nada más me marcó las o sea el código pero no me hizo todo el doctype si le dieron tabulador o enter ¿me lo juran? sí, en serio no les creo a ver por favor deja de compartir y que comparte uno de ellos dos no les creo ¿compartes tú o comparto yo? los dos están igual así que da igual ajá comparte tú pues data todo esto está dentro de los bloopers del video odio a todos mis vecinos a ustedes no ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues para que compartan ah es que dice que se le trabó el zoom vaya vaya entonces yo comparto ajá ahí está está cargando borra eso borra eso borra los entrecomillados h t ml 2.5 dale ¿verdad que no lo hiciste así? ah es que estaban mayúsculas en mayúsculas ay y es que aparte le pusiste los otros corchetes tú pusiste los símbolos de mayor menor que ah ok ok por eso no no les creo entonces ya eso fue todo porque en eso fue lo que me quedé no importa ahora te voy a ocupar a ti ok vamos al dime por favor que le diste compartir toda la pantalla ya no no deja claro ahora sí listo ya se ve esto guarda los cambios y vuelve a dar guidad ay que lindo todos dicen miau guarda los cambios no 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 los cambios en tu archivo no están guardados ¿dónde? en el visual estudio no están guardados ahí te dice que no están guardados ¿lo guardo como o no me lo doy guardar? nada más dale control s y se supone que ya tiene nombre ¿no? ah sí ahí está ahora sí ya está guardado y otra vez dale guidad enter git commit menos m espacio entrecomillado recuerden los commits son los cambios que estamos haciendo enter bien ahora vamos de nuevo a tu navegador donde está el repositorio aquí ya está ay ya volví hola te tardaste vas a copiar la penúltima línea de código el que dice git remote add origins bla 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 copia y dónde lo pego vámonos de nuevo al branch bueno al bash pégalo pégalo oof 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 por favor que se equivoque por favor que se equivoque bien bien no se equivocó ahora viene el siguiente comando ojo vean que a todos absolutamente a todos les aparece en color azul master si o no si la rama maestra es la principal rama y esa es con la que estamos trabajando así que vas a poner git push espacio origin y en lugar que diga main master cuando hacemos un push lo que le estamos diciendo es sube todos los cambios al repositorio permítame un segundo lo que le estamos diciendo Ya regresé, perdón. Como es la primera vez que están utilizando Github, les va a pedir ahí que se autentiquen. Así que pon tu usuario y contraseña. Sync in with your browser. O sea, porque tú no tienes token. ¿Les va a abrir el navegador? Antes no les abría el navegador. Antes era más divertidorear por código. Dile que lo autorizas. Dile que sí, que te va a quedar con todo el dinero. Password. ¡Esa! Autocompletado. Ya, eso es todo. Regresate al Git. Al Git. Si se dan cuenta, les debe de aparecer eso. Que se subió el 100% del código, cuánto tiempo le tomó subirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ve de nuevo a tu repositorio. Actualízalo. Felicidades. Ya tienes tu primer repositorio en línea. Ahora ve donde dice settings, por favor. Baja y busca una parte que se llama GitHub page. Baja, 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 baja. Ahí está. GitHub page. Ahí dice la fuente de la página. En donde dice no, ponle ahí, la rama maestra. Y dale save. Baja de nuevo. Al mismo lugar. Ahora van a encontrar un enlace. ¿Lo ves? Dale al enlace. Esa es tu página. ¿Por qué está en blanco? Porque no le hemos puesto nada. No le ha puesto nada. Exacto. Así que ahora ya me toca a mí. Dame, dame, dame. Perfecto. Sure. Bien. Primero vamos a crearlo. Mira, aquí está la del 4 y B8. Y vamos a crear ahora la de ustedes. Nueva carpeta. 4 y B7 guión PSW guión prácticas. Así se va a llamar mi repositorio. Para los que no estuvieron, eso es lo que estamos haciendo. Get in it. Ya se inicializó. Y ahora simplemente entro a GitHub. Aquí adentro vamos a crear un nuevo repositorio. Y ese repositorio, como se llamaba, PSW guión, no, espera, 4 y B7 guión PSW guión prácticas. Crea repositorio. Archivo. Abrir carpeta. Escritorio. Seleccionar. Sí, todo se está grabando. Así que, nueva carpeta, CSS. Nueva carpeta. No, ahí no, afuera. Ven, por eso es divertido. Puedes ver cuando está encendida o apagada. No, la quiero afuera, afuera, afuera. JS. Nuevo archivo. Adquiero afuera. Ah. Que afuera. Index.html. Y es momento de jugar. HTML. Ahí está. Y para los que no recuerdan HTML que vieron en computación básica. Tenemos HTML que abre y cierra nuestro lenguaje de marcas. Cabecera. Y estamos ocupando tres metas. El primer meta nos define el Charset. El Charset nos va a definir el tipo de codificación que vamos a aceptar. En este caso, el formato es UTF-8. Postdata. Existen más formatos como el latino, como ISO, como español, como kanjis. Así que ya dependerá de ustedes qué es lo que quieran ocupar. Después tenemos otro meta que es para decirnos con quién tiene mayor compactibilidad del código que vamos a utilizar. En esta ocasión, tiene mayor compactibilidad con Edge. Internet Explorer Edge. Obviamente también podemos decir que sea para Mozilla, Firefox o sea para Google Chrome. Y el último es el tipo de arquitectura o patrón que vamos a seguir. Que en esta ocasión es de este tipo. Ancho. Device, ¿qué significa? Dispositivo. Entonces, ancho, dispositivo, ancho. Entonces recuerden que existen diferentes patrones de diseño. Porque puedo crear una página especializada para móviles. Puedo crear una página especializada para computadoras. Puedo crear una página especializada para pantallas gigantes. Así que ya va a depender de a dónde yo lo quiera hacer. ¿Entendido? Como título, vamos a poner HTML5, el futuro. En el body, vamos a poner lo siguiente. Vamos a conocer las nuevas etiquetas que se agregaron a la parte de HTML. La primera etiqueta se llama NAP. La etiqueta NAP, vamos a poner un H1. Y vamos a poner que es una barra de navegación. ¿Entendido? ¿Qué entienden como barra de navegación? Etiqueta P. Es una barra de menú linda y kawaii. Esa es una barra de navegación. Todos los menús emergentes que han visto en las páginas son NAP. Los que son superiores. ¿Entendido? Siguiente etiqueta. La siguiente etiqueta se llama Section. Y su nombre lo dice. H2. Esto es una sección. De un documento. ¿Qué es una sección? Antes ustedes ocupaban DIPs. ¿Sí o no? Tomar eso como un sí. ¿Quiere un DIP? Era como un bloque de algo, ¿no? Un bloque de código. Un bloque. Creas una división. Un bloque. Una sección tiene lo mismo. Pero en esta sección podemos agregar dos etiquetas más. La primera etiqueta. Article. Literalmente. Vamos a poner un H3. Aquí se puede crear. Una sección de un artículo. Eso es considerando que tenemos las secciones básicas de HTML. Los artículos son los componentes que ustedes han visto. Son cuadros donde se pone la información. Y también dentro de la sección puede existir algo que se le llama aside. El aside es, vamos a poner igual el H3, es una barra lateral a izquierda o derecha, dependiendo del uso. Ustedes han visto diferentes sitios web donde tenemos una barra lateral que está completamente a la derecha o completamente a la izquierda. Ese es un aside. ¿Entendido? Ok. Y por último vamos a tener algo que se llama piecitos. Los piecitos son lindos y kawaii. ¿Por qué? Es el pie de la página. Por lo regular en el pie de la página, ¿qué información es la que encontramos? ¿Cómo las referencias? Ajá, puede ser como no. Puede ser así como. Los títulos. Ajá. Las personas que se dan la página. Créditos o alguna información de contacto. Exacto. También puede ser este, algún directorio. Directorio, aviso de privacidad, etc. Estas son las nuevas etiquetas que se tienen. ¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna duda? Por el momento no. Bien. Entonces, guardo todo. ¿Puedo bajar al footer porque no me cansa copiar el footer? El footer nada más dice pie de página. Ah, ok. Sí, no dice otra cosa. Ya lo guardé. Ahora lo agrego. Get at. Get commit. Menos M. Y vamos a poner el comentario. Mi primera página. Qué lindo. Y ahora tengo que enlazarlo con el repositorio. Para eso es esto. El git remote es para poder enlazar. El elemento del repositorio con el repositorio local. Y ahora git push origin master. Esto es lo que les tenía que salir para saber que realmente se hizo de forma correcta. Actualizamos. Y aquí está mi página. Vamos a settings. Aquí está la sección de páginas. Seleccionamos la rama que estamos modificando, que es la maestra. Guardamos. Y nos genera el link. Oh, no. ¿Por qué no la encuentra? ¿Por qué creen que no la encuentra? Porque maybe no lo había salvado. ¿Cómo de que no? Mira, aquí está. Index.html. Y aquí está mi código. A veces, este navegador no los encuentra. Y simplemente debes de poner el nombre del archivo. Y ahí está. Estamos de acuerdo que este es el mismo código que tenemos aquí. ¿Sí o no? Sí. Y ya tengo una página en línea. Si les paso esta dirección. Aquí se las pongo en el chat. Cualquiera puede entrar y verlo. Así que felicidades. Ya publicaron su primera página en línea. Sencillo, ¿no? Profesor. Mande. ¿Qué había puesto después de hacerlos, bueno, de guardar? O sea, después del git commit, este, mi primera página. Esta parte te la entrega a tu repositorio. Te dice dónde está el enlace. Si no encuentras el enlace. Y por ejemplo, digamos que ya lo hiciste. Este es tu enlace. Aquí está tu enlace. Este es tu enlace. ¿Entendido? Nada más debes de poner el comando. ¿Qué comando es? Git remote. Add. Origin. El enlace. ¿Algún otro duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No. Entonces, si se dan cuenta, utilizar GitHub es muy sencillo. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Son comandos muy básicos. Hay que agarrar práctica. Init. Add. Commit. Git push. Y son los comandos más básicos. El nivel NOP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Si yo en este momento le hiciera un cambio, como por ejemplo, aquí en la sección voy a poner mi nombre. Entonces voy a poner etiqueta P. Jaime Minor. Gómez. Lo guardo. Ya tiene un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tiene un cambio, gidat espacio punto, git commit, menos m. Agregué mi nombre. Ahí está. Y de nuevo, git push origin master. Si no hacemos esto, aunque ustedes actualicen esto, el código sigue siendo el mismo porque no lo hemos subido. ¿Entendido? Sí. Hasta que no hagan esto. Esto lo tienes que salir de que está actualizando el archivo. Entonces, actualizo. Y ya aparece mi nombre. ¿Entendido? Sí. Sí, sí, sí. Y a veces tarda, a veces no tarda. Depende de la saturación porque recuerden que es gratis. Y ahora no tardo. Profe, ¿cómo se le hacía para sacar la página? Bueno, para sacar el link de lo que hicimos. Claro. Te vas a ir a settings. Vas a buscar la opción que dice git coup page. Aquí vas a cargar la rama. Y le das guardar y ya te genera el enlace. ¿Entendido? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Era git push. ¿Qué, perdón? Origin, la rama. Estamos en la rama maestra. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? No. En YouTube. Se van a hacer famosos. ¿Dudas? ¿Dudas? Pues esperemos que sí. Ahora. ¿Qué son las ramas? Las ramas nos van a ayudar a nosotros para poder tener un trabajo colaborativo. ¿Qué significa? Es por eso que vamos a poder crear páginas grandes en un corto tiempo. Cuando ustedes están trabajando de forma profesional, tienen un equipo de trabajo. Tienen diseñadores, tienen programadores, tienen diseñadores, analistas. Y cada uno va a estar trabajando en diferentes fragmentos del código. Entonces, cada uno tiene su propia rama. ¿Por qué? Porque no todos son maestros. Cada quien tiene sus propias actividades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para los proyectos que voy a dejar de equipo, pues obviamente van a tener un equipo. Y les voy a enseñar cómo ocupar la parte de GitHub de forma colaborativa. Para que tengan un solo repositorio, se tiene que clonar ese repositorio y tú vas a subir tus cambios a la rama que te pertenece. Y el líder de proyecto o el líder de equipo va a tener que fusionar esos cambios para que se pueda ver en producción. ¿Qué se llama en producción? Esto es que está en producción. ¿Qué significa? Que está publicado. ¿Entendido? Lo puede repetir y se me trabó el internet. ¿Desde dónde? Desde, no sé. Desde lo de, explicó, bueno, cuando tenía esta cosa anterior, la pestaña anterior, no me acuerdo. Necesito una cara que esté llorando. A ver, ¿dónde están aquí las caras que están llorando? ¿Dónde están aquí las emociones? Aquí, profe, porque me marca que según el repositorio que busco no existe. Ándale, está perfecto esa. A ver, ahorita te ayudamos a ti. Repitiendo lo que estaba diciendo. Vamos a tener diferentes ramas, porque cada proyecto que se hace de forma colaborativa, vamos a tener un analista, o vamos a tener un diseñador, o vamos a tener un programador. Cada uno tiene que, diferentes responsabilidades sobre el mismo proyecto, sí o no. Entonces, cada uno del equipo va a estar en su propia rama, haciendo su trabajo. Y el líder de proyecto va a tener que reunir el trabajo de las ramas, para que pueda salir a producción. Esto, esto, es producción, que ya está publicado, que ya está finalizado. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Y ahora, el que tiene errores, a verlos. Profe, una duda. ¿Cuál? ¿Cómo se hacía para ver la página como tal, como la tenía usted de producción? Te vas a la parte de tu repositorio, en la parte de settings, y buscas el que se llama git page. Ahí vas a encontrar un botón que dice none. Le vas a dar clic, y vas a escoger tu rama, que es la maestra. Le das guardar, y te va a generar el link. El que tenía errores, ¿qué onda? Ok, gracias. De nada. Bueno, mágicamente desapareció. Oye, profe, es que hubo errores con esta cosa, del branch, y tuve que cerrarlo, porque ya no me dejaba poner comandos. A ver, a ver, yo quiero ver eso, chisme, chisme. Ah, ya lo, estoy copiando todo de nuevo. Me apareció en la parte de, de origen, de git push, origen, master. Bueno, yo me espero a que compartas para ver el error. Sí, sí. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Ahí te dice que ya le hiciste algo al repositorio. A ver, vamos a ver tu repositorio. ¿Aquí? ¿O en GitHub? En GitHub. Actualiza. ¿Algo subiste o no? A ver. No, no ha subido nada. A ver, regrésate al bash. Gidat. Git commit. Ahí te dice que no puedes hacer ningún, bueno. Cuando sucede eso es porque cometieron un error y se registró dentro de los comentarios. Ahorita vamos a solucionarlo rápido haciendo una sola cosa. Vea la carpeta. Borra el punto git. Es más rápido así. Ahorita que no tenemos nada de código. Ya cuando tengamos código ya lo vamos a hacer de forma correcta. Cierra el bash. Lo que vas a hacer es volver a abrir el bash de la carpeta. Gid init. Gidat. Espacio, punto. Git commit. Así no. Menos M. Ajá. Espacio, comillas. No me dejo poner comillas. ¿Cómo que te dejo poner comillas? No, está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tu comentario? Enter. Ahora vete de nuevo al Gip Hop. Copia la penúltima línea de código. El git remote add. Enter. Y ahora el git push origin master. Enter. Chum, 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 chum. O sea, si no pasó nada o se está tardando. A veces tarda. Si tarda es porque tal vez no estás configurado o tienes un problema de red o algo le va a pasar y va a explotar. Necesita la autenticación. Dale ahí. Sí. No, al de arriba con navegador. No tienes tu tokens. No, al que te abrió ahí decía con navegador. A ver, Moniz. Ahí. Esperemos. Creo que te lo abrió en otro lado. No, no en Microsoft. Sí, ahí, ahí te lo abrió. Ahí. Ah, jalita. El usuario. Llora. Padware. Niam, 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 niam. Ya está. Regrésate al Bash. Ahí está. Ya lo hizo. Regresate al GitHub. Actualiza. Vete a Settings. Baja. Más. Donde dice Keepage. Ahí está. Sí. Ya lo saltaste. Ahí está. Ahí estaba. Abajo. Ahí. ¿Ya lo viste? Aquí está, ¿no? Sí, ahí donde dice Source. Dale. Master. Save. Baja. Ahí está tu enlace. Dale, clica el enlace. Está bien. Ponle el nombre bien. Index.html. Al final. Index. El URL. Sí, sí. Perdón, es que no veo el URL. No me alcanza a copiar eso. Vaya, vaya. Y ya. No, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué a mí me sale esto, profe? Le voy por tu pantalla. Ajá. Espérenme. Mientras tanto, cuando tengan problemas de lo que estemos haciendo, porque no copiaron bien el código, ahí está el repositorio de ustedes. Ahí es donde voy a subir todo lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué diablos es todo eso? Ah, ya sé por qué. No creaste la carpeta en el escritorio. No, sí, aquí la tengo. No. Ahí dice que no. Ahí dice que no tienes permiso. Sí, sí. Bueno, ya va así un buen rato. Ya la reinicié varias veces y. No, voy a crearla en documento. Ve a documentos y ahí créala. Bueno, es que está aquí. Muevela. Muevela a documentos. Documentos, documentos. Cierra el. Git. Git. Intentar. Cierra tu código del Visual Studio. Porque lo está ocupando, por esto no te deja moverlo. Listo. Listo. Ve a documentos. Encuentra tu carpeta. Clic derecho. Clic derecho. Deja que cargue. Ahí está. Quedat. Espacio, punto. Enter. Git commit. Menos M. Y el comentario. Git commit. Menos M. Espacio. Comillas. El comentario. Enter. Vea tu repositorio. 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 Lo pego. Lo pego, ¿no? Así es. Uy, aquí no encontró el B, ¿verdad? No. Entra. Git push. Origin master. Git push. Ajá. Push. Con P. Y la doy entra. Ajá. Yo. Con el buscador, ¿no? Ajá. Ajá. Profe. Mande. A mí no me, no me aparece esa ventana de abrirte el acceso cuando le doy git push. Porque ya le habas dado acceso anteriormente. Esa es cuando lo hacen la primera vez. Es que ni siquiera había accedido. Ninguna vez. Pero tu máquina alguien lo hizo. Pero tu máquina alguien lo hizo. Ahí les doy en autorizar, ¿no? Sí. ¿Tienes hermanos? No. O sea, no. Ni siquiera me apareció esta ventana de password ni nada. Pero si subiste el código. Creo que sí, pero no sé. No, no me aparece esa ventana. Bueno, de ahí no pasa. Solo me aparece uno de fatal. Ahí bien. Entonces, más bien pusiste algo erróneo. Si te mando un error, es porque pusiste algo erróneo. A ver ahorita. Ve a tu repositorio. Ya lo subió. Actualiza. No lo subiste como yo les dije. Subiste otra cosa. Está dentro de esa carpeta. ¿Ya viste? Y debía estar directo el código. Así que tienes una carpeta dentro de otra carpeta. ¿Y cómo quitas la carpeta? Vas a tener que eliminarla. Y volver a subir tu código. ¿Va? Bueno, ya conocería todo, ¿no? Entonces ya dejo de compartir. El que dice, dale, le falta el error. A ver. Está cargando. Está mal escrito ahí, origin. A ver. Vamos hasta arriba para ver qué tanto pusiste. Porque estaban mal escritas muchas cosas. Git init, git add, git commit, git remote. Vamos a ver, por favor, a el repositorio. Quiero ver tu repositorio. ¿Configuraste? ¿Hiciste el config? ¿Config de usuario hiciste el config del email o no? Hola. ¿Josué? ¿Josué? ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya, perdón. ¿Me reposité esa carpeta? Primero, sí hiciste el git config menos menos global username y el de email. Sí. A ver, vamos a ver el repositorio. No le dice compartir toda la pantalla, ¿eh? ¿Es esto? El repositorio en GitHub. Ah. Copiaste ese. Y es que tú lo diste traducir, ¿no? Ahí está, aquí remote. ¿Ese es el que copiaste? Sí, ese es el que copié. Vuelvelo a dar, a ver, quiero verlo. ¿Y todo está? Ajá. Le falta una T al final. Enter. ¿Le pusiste a tu repositorio un espacio antes del nombre? ¿Un espacio antes del nombre? Ajá. Creo que no. Porque no te está reconociendo el repositorio. No, es que, según yo, se dice todo. Todo eso. Por estudio. Cópiate ahí donde viene el directorio. Ahí dice HTTPS dos puntos GitHub. Cópiate ese. Ya. Vete de nuevo al GitHub. Digo al bash, al bash. Ah, ok. Pégalo. Al inicio pon git remote. Ok. Al inicio aquí. Ajá. Hasta el fin. Hasta el inicio. Hasta el inicio. Inicio. Ok. Inicio. Antes del HTTPS. ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya. Perdón, perdón. Ah, ok. Aquí. Ajá. Git remote at. Remote. Enter. Enter. No, no te está reconociendo tu repositorio. A ver, vete de nuevo. Al inicio. Ajá. Vamos a borrar ese repositorio. Así no se borra. Ábrelo. Settings. Hasta abajo. Settings. No le des que te traduzca automáticamente. Porque es por eso que entras de repente en conflicto. Bueno. ¿A dónde en configuración y maldición? O hacia abajo. Hasta abajo viene una parte que es para borrarlo. Eliminar ese repositorio. Ajá. Elimínalo. Pon su nombre. ¿Sobre el de J. Todo completo. ¿Sobre el de J. Todo completo. No tenía guión, Darío? Así. Así. Si te das cuenta, no lo identifica. Lo creaste con algo extra. Algún espacio de más o algo por el estilo. Porque ahorita que lo acabas de escribir, no lo identifica. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, crea otro. Crea otro. Por si digo, ya no le des traducir automáticamente. Capaz de que cuando estabas haciendo eso, se le agregó algo. Por eso no te lo identifica. Entonces, sería. Mismo formato, pero en mayúsculas, si no le pongas guiones. Va a ser. Cuatro y ve siete PSW. Cuatro y ve siete guión PSW. Y pon todo tu nombre completo. Apellidos, pero sin guiones. ¿Qué? Créalo. Ahora vas a tener que agregar ese. Cópialo. Porque no tienes enlazado todavía el repositorio. Cópialo. El penúltimo, ¿no? Ajá. Lo pego. Sí. Enter. Támala. Cierra tu bash. Vamos a eliminar todo el init. Vete a tu carpeta donde lo tienes. Ábrela. No, abre la carpeta primero. Ah, espera. Sí. La carpeta es esta. Dale en vista y mostrar elementos ocultos. ¿Listo? Seleccioné. Ah, no, pero debo de crear una nueva carpeta, ¿no? No, en esa misma carpeta, pero no tienes nada ahí. Ahí debería de verse el punto git. Dale y no se ve. Entonces, ¿cómo estuviste trabajando eso? Ah, no, es que lo eliminé porque no me acuerdo de ninguna parte de eso. Si lo habías eliminado, me hubiera dicho desde el inicio y es por eso que no te reconoce el repositorio, porque primero tienes que darle git init otra vez. Cierra la carpeta. Cierra la carpeta. Cierra la carpeta. Cierra la carpeta. Clic derecho. Porque es que es raro. ¿Le doy otra vez en base? En git bash here. Git init. Git init. Git init. Espacio, punto. Git init. Git init. Git init init. De comentario. Le estás poniendo una N. Ah, sí. Comit. Menos M. Espacio. Comillas el comentario. Enter. Pega. Enter. Git push origin master. Ok. Mm-hmm. 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 Ya, ahí está. Ah, sí. Y ya hago todo lo demás, ¿no? Mm-hmm. Ah, ok. Gracias. De nada. Desfídanse de la cámara. Bye. Bye. Adiós. 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 Gracias.